Hola a todos mis amigos de Arturologin, bueno muchachos pues esta es una Ford Explorer del 98 pero esto aplica para muchas Explorers, 98, 99, 2000 hasta el 2005, 97 también bueno, que es lo que les quiero mostrar, bueno, resulta que esto, pues ya no funciona ya no se abre y bueno, les voy a enseñar como abrirla aquí, solamente lo que tienen que hacer es quitarle esta tapita aquí ustedes van a tener un tornillito, se lo van a quitar, es un tornillito con un desarmador solamente para poder zafar esto, de acuerdo, una vez que zafaron eso, entonces aquí ustedes van a encontrar en esta parte de aquí, ustedes van a encontrar un gancho que corre hacia allá, aquí luego luego, lo van a jalar hacia acá y se va a desbloquear la palanca, de acuerdo miren, no se si se alcanza a ver justo aquí este amarillito que se ve aquí, lo que pasa es que está está sacado entonces este hay que jalarlo ¿lo escucharon? como otro no entonces ya se abrió ya esto ya está abierto se abrió, ya está de acuerdo entonces una vez que se haya abierto pues ya pueden ustedes hacer lo que necesiten hacer para ¿para qué? para arreglar lo que es el seguro ya pueden quitar esta tapa esta tapa la pueden quitar porque solamente alzando la parte de acá alzándola pueden quitar esta tapa zafarla y ya poder arreglar ese ese seguro que seguramente lo que pasó es que se zafó y ya no se pudo abrir pues ya la maneja ya no pudo ¿de acuerdo? entonces ahí se los dejo como un tip y listo ahí está voy a cerrar esta camioneta y listo entonces espero que les haya servido este truquito y nos vemos para la próxima bye